Bien, como ustedes saben, para hoy ha sido convocado el Gabinete de Salud para evaluar la situación ante el incremento de casos del COVID-19 registrado en los últimos días. Tenemos en Palacio Nacional a Caroline Cuevas cubriendo el ambiente previo a esta importante reunión. Buenos días, así es. El Gabinete de Salud fue convocado de urgencia para este lunes a las 7 de la mañana, luego de que se registrara un repunte en la positividad de los casos de coronavirus en el país, pasando para este fin de semana alcanzando hasta un 30%, luego de que a mediados de noviembre se situara en un 12%. Además, luego de que se registraran denuncias en provincias como Santiago, de que supuestamente en algunos hospitales, como el José María Cabral Ibaez, no hay espacio para más pacientes con coronavirus. A casi dos horas de haberse convocado esta reunión, a las 7 de la mañana, todavía no hay indicios de movimiento de que se vaya a realizar o se esté realizando en algunos de los salones u oficinas de este Palacio Nacional. Recientemente hicimos una inspección también por el área de parqueos de la vicepresidencia y tampoco se observó ningún vehículo. Este gabinete que lo compone la vicepresidenta, lo encabeza la vicepresidenta, además del ministro de Salud, Plutarco Arias, y también representantes del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, y otros representantes, otros funcionarios que componen este gabinete. Además, lo integra un representante del Colegio Médico Dominicano. Más temprano hablamos vía telefónica con el presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, y nos comentó que no había sido convocado ese gremio para esta reunión. Habrá que esperar ahora si en realidad se va a realizar esta reunión. Esta reunión importante en estos momentos cuando se ha observado una alegre, si se quiere decir así, cumplimiento o violación a los protocolos sanitarios que han dispuesto las autoridades. Hay que ver si de esta reunión quizás pudiera, si se realiza, pudieran salir nuevas medidas más fuertes para hacer frente a este repunte de los casos que hemos observado en los últimos días, tanto por la nochebuena, día de Navidad y este fin de semana. Esta es la situación acá en el Palacio Nacional. Todavía ningún movimiento de esa reunión de urgencia que fue convocada para las 7 de la mañana, cuando son casi las 9 de la mañana. Es toda la información. Vuelvo contigo.